Con la participación de la rama femenil y varonil, así como las categorías infantiles, juveniles, abiertas y mayores, se desarrolló el Campeonato Estatal de Chihuahua 2024, en honor a don Jesús Arturo Carreón Murguía, teniendo como sede el lienzo charro Luciano Carrillo, en Ciudad de Licias. Pero lo mejor de todo, es que el precandidato a la presidencia de la Federación Mexicana de Charrería, Marcos Domingo Ordóñez Buendía, fue invitado a inaugurar el importante evento que reúne a toda la charrería del Estado Grande de México. Posteriormente tuvo acercamiento con los asistentes, quienes apoyaron su plan de trabajo, y por lo que seguramente en las elecciones, votarán por el charro tabasqueño, que sin duda busca dar accesibilidad, lealtad, igualdad, charrear en familia, trascender e innovar. Por la charrería que nos merecemos. Marcos va.